En este ejercicio vamos a encontrar los puntos críticos de esta función. ¿Cómo se encuentran los puntos críticos? Bien, únicamente le vamos a calcular la derivada y luego lo vamos a igualar a cero. A ver, empezamos a ver con x a la cuarta, su derivada sería 4x al cubo, ya está, más 8x al cubo, ¿cuál sería su derivada? A ver, ese exponente 3 va a pasar a multiplicar al 8, ¿no? 3 baja, sería 24x al cuadrado, porque esto disminuye en una unidad. Bien, ponemos entonces 24x al cuadrado, menos, ahora vamos a derivar acá, este 2 baja y sería menos 4, ¿verdad? Menos 4x a la 1 nada más. Bien, sigamos, derivada de menos 24x sería únicamente menos 24, ya está, porque el que le acompaña solamente es x, ¿no? Bien, derivada del 1 es el 0, ya está, no se pone nada. Ahora todo esto tiene que ser igual a 0. Acá vemos un polinomio cúbico que se podría resolver por medio del método de Ruffini, pero como podemos ver acá, se puede factorizar agrupando, ¿no? A ver, voy a agrupar los que tiene 4, con este que también tiene 4, ¿no? A ver, sería acá 4 y también tiene como término común el x, entonces 4x voy a factorizar en estos dos elementos. Acá había 4x al cubo, si he factorizado 4x me va a quedar x al cuadrado, ¿no? Porque 1 más 2, 3, ya está, menos, ahora aquí había 4x, factoricé 4x, el mismo, entonces me queda acá 1. Ahora voy a factorizar entre ellos dos el 24, el único término común que tienen ambos. Si acá había 24x al cuadrado y he factorizado 24, me queda entonces solamente x al cuadrado. menos, a ver, acá había 24, he factorizado 24, por lo tanto me queda solamente la unidad. Y esto igualamos a 0. Listo. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo también un término común acá, ¿verdad? Que es el x al cuadrado menos 1, que esta vez lo voy a sacar afuera. ¿Y qué me quedaría adentro? A ver, a todo esto le estoy factorizando x al cuadrado menos 1, por lo tanto me va a quedar solamente 4x. A este lado también he factorizado x al cuadrado menos 1, por lo tanto me queda 24, con su signo positivo, ¿no? 24 y acá igual a 0, ya está. x al cuadrado menos 1, diferencia de cuadrados, ¿verdad? Sería x menos 1 multiplicado por x más 1, ¿cierto? Bueno, acá lo voy a colocar bien al más 1, ya está. Porque este 1 es como si tuviera un cuadrado acá arriba, ¿verdad? A ver, acá tendríamos, bueno, acá abajo lo mismo, 4x más 24. Ya está. Y todo esto igualado a 0. Como está igualado a 0, entonces significa que esto vale 0, o esto vale 0, o todo esto de acá vale 0. A ver, si es que x menos 1 es igual a 0, ¿qué significaría? Significaría que x es igual a 1. Ya está. Siguiente. Si x más 1 vale 0, significaría que x es igual a menos 1. Ya está. El último. Si 4x más 24 es igual a 0, significaría que x... A ver, ¿cuánto valdría? Más 24 se va al otro lado como menos 24. Después este 4 va a bajar a dividirlo. O sea, menos 24 entre 4 sería menos 6. Y ya está. Entonces los puntos críticos se obtienen cuando x vale 1, después cuando x vale menos 1 y después cuando x vale menos 6. ¿De acuerdo? Pero falta escribir cuál es el punto crítico. De estos tres, el punto crítico es un par ordenado. A ver, cuando x vale 1, ¿cuánto valdrá y? A ver, acá, ¿de acuerdo? f de x es y. Acá se tiene que reemplazar, acá no. ¿De acuerdo? A ver, reemplacemos x igual a 1 acá. ¿Qué quedaría? A ver, 1 a la cuarta sería 1 más 8 sería 9. 9 menos 2 sería 7. 7 menos 24 más 1, ¿cuánto sería? O sea, 8 menos 24, o sea, menos 16. Menos 16 tendríamos acá. Ahora vamos a hacer para el siguiente punto. Ahora cuando x vale menos 1. A ver, si x vale menos 1, a ver, acá se tendría que es 1. Si es menos 1, acá se tendría que es menos 8. Y acá si fuera menos 1, acá sería 1 por 2, 2. O sea, sigue siendo acá menos 2. O sea, sigue siendo acá menos 2. Si acá el x fuera menos 1, esto se convertiría en 24. Y más 1, 25. Ya está. 25 más 1, 26. Le quito 10 y me queda 16. Entonces acá tendría este menos 1, 16 positivo. Ya está. Ahora el último. Ponemos el menos 6, ahora reemplazamos el menos 6 acá. Menos 6 a la cuarta más 8 por menos 6 al cubo. Todo ese número, pero ya con calculadora, ¿no? Menos 647. Ya está. Ya tenemos el primer punto crítico, el segundo punto crítico y el tercer punto crítico. Listo, ejercicio resuelto.